Ciclo celular y división celular, la continuación de la vida. La Tierra está llena de un sinnúmero de células vivas y conscientes. Tú tienes en tu interior aproximadamente 100 trillones de células, más células que estrellas en la galaxia. Ella, ellas, eres tú. Tus células tienen diferentes formas y tamaños. Ellas llevan a cabo miles de funciones diferentes en toda forma de vida sobre la Tierra. Tus células trabajan juntas para formar los tejidos de tu cuerpo y de todo ser vivo. Pero las células no viven para siempre. Eventualmente, ellas mueren. Afortunadamente, tus células tienen la habilidad de reproducirse a sí mismas. Primero, a través de un proceso llamado división celular. Esto empieza con una señal química que prepara la reproducción. En la fase conocida como G1, la célula crece de tamaño. Después de crecer, la célula duplica el ADN. Esto se conoce como fase S. Durante la fase G2, el ADN es verificado por enzimas y reparado si se requiere. Cuando las fases anteriores se han completado, inicia la división celular. Esto se conoce como mitosis o fase M. Y entonces, la célula se divide. La mitosis inicia cuando la membrana nuclear se disuelve y el ADN se disperse en el citoplasma de la célula. Fibras especiales, conocidas como microtúbulos, descienden desde el polo norte y del polo sur de la célula, conectándose con el centro de los cromosomas. Al conectar los microtúbulos con los cromosomas, estos son alineados en el ecuador de la célula, preparándose para la división. Los cromosomas son jalados por los microtúbulos a los lados opuestos de la célula. Dos nuevos núcleos se forman y es entonces que la célula se divide en dos células idénticas. Todo ser vivo inicia su vida como una célula individual, que se divide en dos células idénticas.